Está tu imagen que admiro, tan pegada a mi deseo. Está tu imagen que admiro, tan pegada a mi deseo. Que si al espejo me mira, en vez de verme te pido. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. No vengas, falsa contenta, llamando a mi corazón. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah ah, 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 ah ah.